Música Estoy aquí oyendo Usted está extasiado con el merengue O con un personaje que acaba de llegar ahora Oyeéndolo a ustedes, yo lo que quiero saber es Si aquí allá abajo ya no hay seguridad ¿Por qué? Porque aquí entra cualquiera Cualquiera Un demente por ejemplo entra aquí y nadie se entera Y sobre todo el sonidista tampoco Es verdad, hace lo que tiene que hacer Con este demente porque saca malo de aquí ¿Cómo vamos a tener aquí un loco? Aparece un loco y lo deja que entra aquí el loco Un loco y una cosa ¿Y cómo es posible? Y el loco estamos en el segundo nivel En el tercer nivel De esta edificación moderna Confortable ¿Y dejar otro loco así? Expuesto a que uno tenga un problema ¿Verdad? Yo estoy sorprendido Mire, uno tiene que hacerse loco también Y volverse loco en muchas ocasiones Para uno es vivir tranquilo y aportarle a la sociedad dominicana Ojalá Vamos a dejar pasar al loco Que se siente loco Que uno no nos entre en contradicciones Miren, miren, miren ¿Qué va a hacer tú? ¿Qué va a hacer tú? Llegó el loco ¿Qué va a hacer tú con un loco? Vuelve este loco, Dios mío ¿Qué va a hacer tú con un loco? No, no son enemigos del enfoque Enemigos del enfoque Hay vieja Este programa se fracasó hoy, Dios mío No la mates Vuelve este loco, loco por tu mujer Pero no la mates No la mates, por Dios Cato minutos, llámala 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 y dile Aló Mi amor Te amo Y tú verás Ella se vuelve loca por ti también Pero que no la mates Que no la mates Demasiada mujer es muerta en este país Demasiada mujer es muerta Ay, Dios mío Buen mensaje Para que le cojera lo que era con otra cosa Para tirar piedras Y romper vidrio O meterse en lo que no le importa Para que le cojera lo que era con otra cosa Ojalá que todos los locos se vuelvan locos ¿Cómo es el asunto, señor? ¿Qué es lo que usted quiere realmente con las mujeres? Que los hombres se vuelvan locos, locos por su mujer Pero que no la mates Hay demasiada mujer es muerta Demasiada mujer es muerta Ay, que los hombres se vuelvan locos por su mujer Pero amándola Cuidándola Ayudándola Pero que no la mates Hay demasiada mujer es muerta Hay que llamar a la mujer de vez en cuando Sí, que quédate un minuto en ella Que la llamen Y de vez en cuando que le digan Aló Mi amor Te amo Y tú verás Esa mujer se vuelve loca por ese hombre Pero que no la mate y no Hay que cuidar a la mujer, ¿verdad? Sí Ayudarla Sí Ser solidaria con ella Claro, claro Quizás si baja el feminicidio en la República Dominicana ¿O no? Y que ha bajado mucho después de esta campaña Y vuelve este loco Y ha bajado un 50% ¿Y quién fue el que se volvió loco inventándose una campaña? Esa naturaleza Dígame ¿Me oyó loco? Sí ¿Y cuál es el nombre del loco? Porque el loco debe tener un nombre Los locos no tienen nombre Los locos son locos No hay cosa que dure más que un loco Ah, bueno, un chino Un chino ¿Cómo se llama el loco? ¿Este que está aquí? Sí El nombre real del loco ¿O hay otro loco aquí? Él lo está buscando Otro loco ¿Aquí hay otro loco? Pero usted debe estar vuelto loco Con la penetración que ha tenido esta campaña En la sociedad dominicana ¿Verdad que sí? ¿Eh? ¿Se siente bien? La gente se ha vuelto loco, loco por su mujer Sí ¿Por qué está la campaña? Vuelve este loco Vuelve este loco Ahí yo lo vi a usted conversando con la Con doña Margarita Con la vicepresidenta Con la vicepresidenta Lo vi yo a él Eso fue viral ¿A quién está buscando el loco ahora? Sí, sí Mira, mira, mira Ah, bueno Ahí está ¿Eh? Mucho gusto Mi nombre es Jonás Ramos Váez Jonás Un placer Encantadísimo Encantadísimo de tenerte por acá Tremendo Te felicito Siéntate por ahí Es un honor para nosotros tenerte por acá Este dominicano ¿Verdad? Valioso Gracias Jonás Ramos Váez Así mismo Cristiano Dicho sea Ahí hay dos mensajes Dos mensajes Un mensaje Es el que está dando El personaje De vuélvete loco por tu mujer Y otro mensaje Es lo que está llevando Es decir Que es una persona Afectada de la mente ¿Por qué? Porque yo sé que Jonás Ha podido Contatar El trato que se le da En este país A los llamados locos ¿Cómo te ha tratado la gente? En verdad La campaña De vuélvete loco por tu mujer Ha tenido un impacto Extraordinario Las personas Después que conocieron Que en realidad No era un demente Sino alguien Que estaba vuelto loco Para que los hombres Se vuelvan locos Nuevamente por su mujer Y que no la maten Pues la gente Comenzó a acoger Esa campaña para sí De tal forma Que por mi contacto De whatsapp Y facebook Me mandan muchos mensajes Tanto mujeres Como hombres Tanto felicitaciones Como también Mensajes de Testimonio Del efecto Que le ha hecho Esta campaña A su persona A su familia A su pareja Y yo doy gloria a Dios Por ello Jonás ¿En qué momento Tú entendiste Que había que comenzar Una campaña De esta naturaleza En la República Dominicana? Bueno Como usted sabrá Se ha dado cuenta Que nuestro país Iba en aumento Cada año Más feminicidios Cada año Más feminicidios Cada año Las personas Viendo eso En la noticia Viendo eso A su alrededor Hasta que En el año 2017 El año pasado El 24 de noviembre Levantándome Y preocupado Por ello Y decía Señor Pero yo ¿Qué puedo hacer? Porque si cada uno Hacemos algo Algo que pueda Ayudar A frenar Esos feminicidios ¿Qué puedo hacer? Y viendo una cartulina Que estaba Al lado de mi cama Digo Pero si hago Un mensaje En esa cartulina Y la pongo Detrás de mi vehículo Tal vez Donde quiera Que yo vaya Pues entonces Las personas Podrán ver El mensaje Pero dije No, pero es que Es algo Para más parada Que el mensaje Que queremos impartir Ah, no Pero como dice Ahí arriba Vuelve este loco Déjame vestirme De loco Y salir Con la pancarta En las manos Y gracias a Dios Fuimos a la chuche Con 27 Ese 24 de noviembre Del 2017 Y entonces Ahí comenzamos A proclamar De que los hombres Se vuelvan locos Por su mujer Y ahí comenzó Lo que fue Te convertiste Realmente En un instrumento De concientización En la sociedad Dominicana Frente a un problema Muy acuciante Muy preocupante Jonás Antes Jonás Ramos Antes ¿Qué hacía Realmente? En verdad Antes De entregarnos A cuerpo y alma A esta campaña Éramos taxistas Hacíamos el trabajo De taxiar En diferentes esquinas O lugares Pero después Que hemos visto Que ha surgido Su efecto Dijimos No, no Hay que entregarse A cuerpo y alma Pero antes Jonás Ramos Taxiaba Taxiaba Primero en compañía De taxi Pero como mi vehículo No está en condiciones Ya para estar en compañía Sacaba un letrerito Lo ponía sobre el vehículo Y la gente Me solicitaba Taxi ¿Ha pensado ¿Ha pensado Jonás En algún momento Que luego de cumplir Su rol Con esta campaña Asumir otro tipo De campaña Ya dirigida A otro problema Social dominicano? Bueno El propósito Original Es Erradicar Con la ayuda De Dios Los feminicidios Ok Porque Si esta misma Campaña La estuviésemos Llevando No solamente A algunos puntitos De nuestro país Sino a todo el país La cosa fuese Muy diferente Pero habría que compensar También a los niños En los envejecientes Que necesitan También de campañas De concientización ¿Te atreverías En ese orden Pues Encarnar Algún personaje De manera que despierte El interés Por el respeto ¿Verdad? Y la preservación De la niñez Y los envejecientes De la República Dominicana Bueno Como decimos Un paso a la vez La campaña Vuelvete loco Por tu mujer Abarca varios Varios sectores Por ejemplo Abarca Proteger a esa mujer Que es maltratada Que es humillada Que es apartada Del área laboral Proteger a esos niños Que quedan huérfanos A causa de los feminicidios Acogerlo de tal forma Que esa mujer Que se siente Acorralada Sin poder Escapar De ese Verdugo Que la maltrata Con golpes Con palabras ofensivas Con humillaciones Si la campaña Vuelve este loco Tiene su acogida Como esperamos En el señor Pues Acoge Tanto a esas mujeres Tanto a esos niños Que quedan huérfanos Como a los envejecientes Pero también Y a la familia Y a la familia En sentido general Exactamente A la familia En sentido general Con tal de que Que cada persona Se sienta Protegida Por alguien Que la defiende O lo defiende Porque abarca Varias ramas Jonás Tú dijiste hace un momento Que ya tú dejaste De taxiar O sea que no Tienen taxias Imponibles Pero Y de que vive Alguna institución Alguna entidad Te está ayudando A financiar Esta campaña Y de que entonces Está viviendo Jonás Ahora Bueno Después que arrancamos Con esto Estamos alojados En el hogar De mi madre Mi madre Tiene Dos o tres viviendas De alquiler Y de la compra Que se hace Para ella Mi esposa Y yo Y mi familia Mis hijos También comemos De ahí Hasta que alguien Entonces nadie En lo absoluto Ninguna institución Que ha aportado Nada para Y hemos hecho Ciertas Diligencias Ciertas diligencias No, no Pero vamos De manera muy encarecida Vamos a hacer un llamado A nuestra compueblana Yanet Camilo La ministra de la mujer Hay que atender A Jonás No A la campaña Bueno No, pero a ti también Como protagonista Porque hay una cosa Hasta la misma biblia Lo establece El que predica El evangelio Debe vivir del evangelio Hay quienes no viven Del evangelio Dice San Pablo Como él lo hizo Pero también Usted no puede vivir De la nada No, no Es una realidad Usted tiene una serie De necesidades Que podrían volverlo Loco también Pensando en su familia Pensando en mi familia Hay momentos Que Vamos a decirlo así No tenemos Ese combustible Ese inerito Para comprar el combustible Para Dirigirnos A tal o cual Lugar A doña Margarita También Que no es solamente Tirarse una fotografía Y decir que la campaña Es muy interesante Y que ha penetrado Bastante En la sociedad Dominicana Hay que apoyar Al protagonista De todo esto Porque entonces Y si desaparece El protagonista Al procurador general De la república Al procurador general De la república Que tienen una inversión En una supuesta campaña Que parte de esos chelitos De esa campaña Que lo acojan Y lo inviertan En esta campaña Que tiene Jonás Que está dando Mucho más resultado Que muchísimas Vainas publicitarias Que se han puesto por ahí Que lo que han hecho Es botar dinero Botar dinero Y no lograr nada Sin embargo Este hombre Inspirado por Dios Ha logrado Impactar Con una campaña Que llama poderosamente La atención Y que tiene un mensaje Que si llega Porque ya Pero algo interesante También William Que aquí hay que subrayar Jonás Con esta campaña Maravillosa No solamente Se queda cruzando Calles Vías Peatonales Etcétera No Está yendo también A centros Escolares Exactamente Y se le ha acercado A esa población Donde tienen que llegar Temprano Este tipo de mensajes Para despertar Un estado de conciencia Entonces Eso tiene que ser reconocido No solamente Con que eres un buen Personaje Con que la campaña Es muy interesante Y muy original Reitero Si se muere el actor Con que vamos a hacer El teatro Si es que es teatro Lo que estamos haciendo Que no es teatro Hay algo para concientizar En nuestro programa De la campaña Vuelvete loco Quiere ir a las escuelas Como en algunas escuelas Y colegios Ha ido a dar charlas A esos niños Que van subiendo Al buen trato Entre sus compañeritos Nosotros en el hogar Hemos ido a sindicatos Y choferes Hemos ido a junta De vecinos A llevar esa charla Para concientización De esas personas Y lo que me interesa O no lo que me interesa Lo que me agrada mucho Entre otras cosas De tu campaña Jonás Es que te ven En un principio Como un loco Lo temen Te temen Pero después Termina siendo Un personaje gracioso Y te aplauden Porque real y efectivamente Asumir este compromiso No es fácil En una sociedad Como la nuestra Jonás ¿Cuál ha sido La mayor experiencia Que ha tenido Una anécdota Es importante Que te ha pasado Con alguien Que te está Alguien me ha salido Con una escoba Por ejemplo Atrás de ti Para darte tres palos Porque crees Que eres un loco De verdad Te han tratado Como un loco En verdad A los locos Nadie lo enfrenta Siempre la gente Un ejemplo Si un loco Va por una acera Huye Baja de la acera Como esquivándolo Y más Si un loco Como le dice Manso La gente lo esquiva Pero que pasa Las personas Que se quedan mirando Será o no será Yo le presento De frente La pancarta Y me quedo Me paralizo ahí Nada más mirándolo A los ojos Directamente Y como Que miren la pancarta Y cuando leen Lo que dice la pancarta Miren la reacción Por ejemplo De estos estudiantes Frente a esta campaña Tan interesante Como todos quieren Tomarse una fotografía Y luego que le envían A sentarse La atención Que le prestan Al mensaje De Jonás Miren Miren toda esta multitud ¿Dónde fue eso Jonás? Eso fue En una ocasión Que tuvimos en Higüey Ok En Higüey Cuando Estuvimos allá Diferentes medios Querían Que vayamos Que vayamos Al medio comunicativo Televisión Que radio Pero que pasa Quien nos invita Allá a Higüey Los llaman Es cierto Que vuélvete loco Por tu mujer Está aquí en Higüey Si Pues tráelo para acá Para el liceo Tráelo para acá Porque los estudiantes Necesitan oír La charla que él da Y miren Esos estudiantes Se volvieron locos Pero cuando Comenzamos a expresarle Comenzamos a expresarle El motivo de esto Todos prestaban atención Miren Atentos Jonás Para yo no volverme loco En este programa Yo tengo que pasar A los comerciales Claro Esos son los que mantienen Porque ahí es que está La cuchipanda La cuchipanda De este programa Aunque antes Yo quisiera Antes de pasar ya formalmente A esa tanda de comerciales Que por favor Envíame el mensaje Como tú sueles hacerlo En las calles En esos centros educativos Cómo es el asunto Cómo es que tú te paras Y gesticulas Y cómo es que tú encarnas El personaje Comiénzame por favor En verdad En verdad lo que queremos es Que Los hombres de nuestro país No la maten Que se vuelvan locos Locos por su mujer Pero que no la maten De por Dios Ya está un minuto En ella Llámala 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 Y dile Aló Mi amor Te amo Y tú verás Ese hombre se vuelve loco Por esa mujer Pero que no la maten No Que no la maten No me sale Ningún No me sale ningún resultado No me sale ningún resultado No me sale ningún resultado Gracias por ver el video